publicado en marzo del 2019 y disponible para xbox one xbox series s y xbox series x playstation 4 playstation 5 google stadia y pc tenemos a borderlands 3 un looter shooter en primera persona con el humor característico de la saga y sus historias tan peculiares como sólo el universo de borderlands puede lograr en este breve análisis te compartiré los puntos fuertes y débiles del título en su versión para playstation 5 basado en mi experiencia vale la pena borderlands 3 bienvenido a game rkr yo soy blach y este es mi análisis en el extremo de la galaxia se encuentra un grupo de planetas que despiadadas corporaciones militarizadas explotan sin compasión este lugar repleto de botín y violencia es ahora tu hogar mejor conocido como borderlands en esta ocasión seremos uno de los nuevos cazadores de bóvedas y nos uniremos a los crimson raiders como reclutas para combatir una secta de mente conocida como children of the vault y sus misteriosos líderes los gemelos calypso tyrant y troy que su influencia se extiende como una plaga interestelar y que también creen haber encontrado un mapa que esconde una bóveda enorme si eres nuevo en esta saga no es fundamental haber jugado los títulos anteriores pero si sirve demasiado para entender más a fondo la historia y también a personajes que se suman a ella aún así la trama es disfrutable si no tienes conocimiento de todo lo que ha pasado en títulos anteriores aunque también sentí que tiene algo de relleno innecesario que hace sentir que se extendieron un poco más y esto hablando nada más de la campaña principal ya que las misiones secundarias salen por doquier así que por contenido no vas a sufrir porque aquí hay de sobra otra cosa que noté es que tu personaje no influye en la historia en sí aparte de ser el héroe nunca salimos a cuadro en ninguna cinemática de importancia ni somos tomado en cuenta en cuanto a las conversaciones entre los personajes o villanos cuando somos nosotros quienes acabamos con los enemigos somos algo irrelevantes ya que la historia no trata de nosotros sino de los demás personajes sin duda alguna el gameplay es donde más brilla este juego ya que pasa de todo en cuestión de segundos desde enemigos apareciendo por todos lados hasta desmembramientos a diestra y siniestra tenemos cuatro personajes principales y cada uno tiene su propio rol de juego según tu estilo como habilidades especiales de cada uno que podremos ir mejorando tanto habilidades activas como pasivas para ser una máquina demoledora o controlar nuestro alrededor y sacar provecho de ello el título se puede jugar en cooperativo local o sea a pantalla dividida o también de manera online según lo prefieras y claro que en modo solitario también está disponible para recorrer los planetas tendremos diversos vehículos que nos llevarán de aquí allá y que también tienen su propio arsenal para enfrentar a cualquiera que pretenda hacernos daño durante el juego te la vas a pasar looteando a morir consiguiendo mejoras por nivel y también armas si bien hay sólo seis tipos de armas que son pistola shotgun metralleta rifle de asalto francotirador y lanzacohetes cada una tiene varios tipos de municiones y también puede que tengan daño elemental además de que algunas cuentan con diferentes tipos de disparos por lo que constantemente irás cambiando de armas según la situación algo que no me gustó es el cómo se llevan a cabo las misiones principales ya que todas empiezan y terminan en la nave me voy a explicar un poco tienes que empezar la misión salir al planeta ir al punto a b o c según la misión requiera y después volver a la nave para hablar con fulanito y en ocasiones se siente bastante innecesario ya que sólo te agradecen en la mayoría de los casos cosa que pudieran hacer mediante una llamada en el juego es más cuando lo requieren se pueden transportar a donde tú estás porque no hacen eso de vez en cuando en cada misión esto hace que se sienta algo tedioso después de hacer varias misiones haciendo que las horas finales del juego sean algo cansadas pero tal vez era yo y mis ganas ya de terminarlo visualmente luce muy bien con su estilo que lo caracteriza desde la primera entrega pero claro con mejor resolución y el juego corre bastante fluido en playstation 5 a 60 cuadros y hace que se disfrute de todo lo que pasa en la pantalla al mismo tiempo tan fluido como el agua tiene elementos viscerales que rompen con la imagen algo infantil que pudiera lucir así que no te dejes ir con la finta lo que sí es que algunas texturas se ven un poco borrosas a pesar de la calidad y algunas tardan un poco en cargar pero nada que arruine la experiencia en sí entonces vale la pena borderlands 3 si eres de los que relacionan el costo de un juego con las horas que ofrece este juego va a desquitar cada centavo yo solo me fui por la campaña principal y duré alrededor de 30 horas para pasarlo eso sí en una dificultad alta pero tampoco era que muriera tanto si añades las misiones secundarias y todo el contenido DLC que es bastante yo creo que si rondan más de las 200 horas o también si te gustan los shooters este juego es obligatorio ya que combina muy bien la acción desenfrenada con mundo abierto y también personajes con bastante personalidad ahora si lo tuyo son juegos más directos o cortos puede que te llegue a aburrir pasado un tiempo pero si te atrapa la historia o los personajes vas a poder seguir sin problema alguno pero igual si te llamó la atención recomiendo comprar el juego base ya que lo puedes encontrar muy barato hoy en día y bueno déjame saber qué te pareció este análisis de borderlands 3 si es que ya has jugado este videojuego, si es que te causaron ganas de jugarlo o cualquier reacción que tengas hacia él déjame saber en los comentarios, regálame tu buen like, comparte el video con tus amigos yo soy Blatch y nos vemos